Este segmento es presentado por Gala Foods Supermarket Servicio amigable y productos de primera para toda la familia Visítanos en el 664 Main Street, Worcester, Massachusetts Esto es Virus Deportivo Una marca de televisión con respaldo popular Donde estamos contagiando con deportes A todo el mundo Iniciamos en Milwaukee Donde los cerveceros bombardearon 14 por 4 a los cachorros Willie Adams despachó el cuadrangular número 11 Un garrotazo con dos a bordo en el cierre del octavo Freddy Peralta salió sin decisión pero volvió a lanzar tremendo béisbol Esta vez con 8 ponches en 6 entradas con 2 carreras Miguel Sánchez aseguró la victoria con un episodio blindado y un bateador ponchado Manejando por la autopista interestatal llegamos a Cleveline Donde los indios rompieron 13 por 5 a Detroit José Ramírez remolcó 5 carreras en una jornada donde despachó el bombazo número 17 También doblete, sencillo y dos anotaciones Miguel Cabrera empalmó el cuadrangular 493 de su carrera Jay Mercandelario se fue con sencillo remolcador Aterrizamos en el Bronx Donde los Yankees cayeron 5 por 3 frente a los angelinos Juan Lagares pegó 2 hits Uno de ellos su segundo al dabonazo Shohei Otani voló la cerca esta vez con el Honron 26 Por otro lado, Pedro Severino se fue con doble sencillo y un par de impulsadas Robert García batió de 4-2 con un remolque Starley Castro pegó Tubey que produjo una vuelta Mientras que Carlos Santana remolcó 3 carreras con el cuadrangular 13 El Pez Dorado Bar & Grill Un lugar para toda la familia donde contamos con la más variada oferta gastronómica Preparada con los sabores de tu tierra Visítanos en el 680 Essex Street, Lawrence, Massachusetts El Pez Dorado Bar & Grill El Pez Dorado Bar & Grill